Yo lo he perdonado, pero a ti te amo En pares semanales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me pensas ser mejor Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir de quién fallaba Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Ni te verás Es destruyente entonces Un placer representar en otro lado, se verá ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debes preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de eliminar tus emociones Empezando, pero por las palabras Te voy a hablar de la sonrisa Pa' definitiva Pa' definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abre un problema y eso Lo creo que no te envío Pues no te voy a hablar de la sonrisa No te voy porque no te voy a hablar de la sonrisa Y eso te voy a hablar de la sonrisa Y si no quieres ni decir en qué bailar Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te verás con esta historia Entre tus dedos Y te verás con esta historia Muchas gracias